Les presentamos las noticias del fin de semana. Binomio presidencial del partido Movimiento Semilla visita municipio de Estanzuela, Zacapa. El binomio presidencial del Movimiento Semilla. Doctor Bernardo Arevalo y doctora Karin Herrera visitaron el municipio de Estanzuela, Zacapa. En este municipio realizaron un recorrido por el Museo de Paleontología y Arqueología de Estanzuela, así como sostuvieron diálogos con guatemaltecos y guatemaltecas de la localidad. Presentan ante la justicia de El Salvador a colombianos ligados a organización delictiva. La Fiscalía de El Salvador presentó ante los tribunales el requerimiento de acusación contra un grupo de al menos 40 personas, entre colombianos y salvadoreños, señalados de pertenecer a una organización delictiva transnacional dedicada a préstamos ilegales de dinero. Los detenidos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación. Según el Ministerio Público, la Fiscalía de Acuerdo con uno de los representantes solicitó que las personas permanezcan en prisión provisional, mientras se continúan con las investigaciones en su contra, lo que fue aceptado por la Corte que revisió la acusación. El Tribunal Supremo Electoral solicita cambiar los centros de votación en seis jurisdicciones. El Tribunal Supremo Electoral informó en sus redes sociales que solicitó cambiar los centros de votación de seis jurisdicciones debido a los hechos de violencia, amenazas al hinchamiento que fueron objeto de integrantes de las juntas electorales municipales. Estas jurisdicciones son en las aldeas, caceríos y fincas ubicadas en Tacaná, San Marcos, Nendón, Huehuetenango y cuatro jurisdicciones en San Pedro Pinula y Jalapa. El Océano Atlántico Norte bate récord de temperatura. Las aguas del Océano Atlántico Norte batieron un récord diario de temperatura según datos preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica Estadounidense que lo registra desde el comienzo de los 80. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Felo.